Comenzamos con la primera información del día y lamentablemente una anciana murió atropellada por un microbus en la población Libertad. Más detalle en la siguiente nota. Al igual que muchas otras veces, la astenia del Carmen Navarrete Vidal salió de su casa rumbo a un almacén cercano para hacer las compras de rigor, esas que hacía todos los días minutos después de la hora de almuerzo, preparándose para la tradicional y sureña 11. No obstante, y a pesar de su patente vitalidad, esta anciana de 88 años no sabía que sería la última vez que abandonaría su murada para no regresar jamás. Así lo comentó una testigo que pasaba esa hora por el sector, pero que prefirió guardar su identidad de las cámaras. Vi cuando la señora venía caminando y la micro que estaba estacionada empezó a retroceder y botó a la abuelita, la chocó por la espalda. La abuelita se dio vuelta, se alcanzó a dar vuelta y ahí vio que la micro venía encima ya y cuando le pasó la micro por encima, yo le grité al chofer que parara, no me alcanzó a escuchar y hasta que llegué cerca de la micro y ahí el chofer se dio cuenta que había atropellado algo. ¿La micro venía retrocediendo? Venía retrocediendo, la micro estaba estacionada y empezó a retroceder. Creo que venía de la frutería porque venía con una bolsita con manzana y venía entrando a su pasaje y el chofer de la micro no se dio cuenta y que la abuelita venía caminando. La chocó de espalda y de ahí la abuelita se alcanzó a dar vuelta y la micro le pasó encima. Eran pasadas las 15 horas del sábado 30 de mayo y un microbus perteneciente a la línea 3 golpeó a la mujer a menos de 15 metros de su casa. La potencia del impacto que la pilló desprevenida debido a la sordera que la quejaba hace algunos años causó la muerte inmediata, dejando de existir en la misma calle de la población libertad que tantas otras veces recorrió.